...y poniendo las novedades que van surgiendo, cosas que vamos haciendo con respecto al disco es eso, trato de ir sumando cosas la idea es hacer algo en vivo también y grabarlo tipo la excesión por ejemplo en un estudio, que yo también lo tengo planeado para hacer y bueno, ya te digo, ir sumando porque hoy en día también es mucho eso, tener contenido, tener una buena carga de contenido con respecto al material que haces, entonces es como que está bueno ir sumando pero bueno, cuidando también el material, cuidando también el material por lo menos de mi parte, de lo que tenés online, de lo que subís, cuidarlo porque es una cuestión de respeto a quien lo escucha entonces siempre cuando alguien escucha algún tema trato de... yo soy agradecido del tiempo que se toma, así sean 3-4 minutos pero es el tiempo que se tome ese tiempo para darte una oportunidad de escuchar el material y bueno, de ahí parte el respeto que uno lo hace con el mayor respeto posible para quien se toma el tiempo de escucharlo, así que parte siempre de ahí parte siempre de una cuestión de cariño hacia esto más que nada Lucas, vos querías preguntar algo ¿cuáles son tus influencias en el tema de componer tus canciones? más que nada los artistas mira, con respecto al... bueno, en el disco yo siempre fui muy admirador y fan de bandas como Toto, que es una banda principal para mí, principal creo que directamente no sé si... no sé qué música haría o qué si haría música si no fuera por ello entonces eso es una influencia grandísima que tengo y después un montón de bandas de lo que es el rock melódico la mayoría son de afuera porque directamente es un estilo que acá no se hizo demasiado quizás en algún momento, puede ser, pero no prosperó mucho, viste, no se curtió mucho acá entonces casi siempre son bandas de afuera ¿Rock melódico, por ejemplo? por ejemplo... o sea, el género realmente se llama lo que le dicen A.O.R. que es el rock orientado hacia adultos que es, por ejemplo, mucho de lo que escuchás por ejemplo en Radio Aspen es eso es A.O.R. es como un rock más arreglado y sí, realmente es más apuntado a hoy en día a gente más grande de treinta y pico años para arriba porque que un chico de quince años escuche eso es complicado no, no es el estilo que ve ya hace rato quizás estuvo de moda en algún momento más que nada en los, no sé, setenta, ochenta o sea, sí, hay un montón de bandas que siempre estuvieron lo que pasa es que tenés que ser seguidor de eso afuera hay un montonazo de bandas que tocan, giran, llevan un montón de gente pero depende en qué lugar, viste ni siquiera en Estados Unidos es un género muy popular en Europa sí en Europa en Europa hacen giras un montón hay sesos discográficos bandas que que laburan un montón y y es eso o sea, para llevártelo a un algo más masivo pero no es justo el género no sé, puede decirte que hay cosas de Bon Jovi que son ese estilo más o menos pero no es justo el palo pero por ahí va es como un rock que se basa mucho en eso en la melodía de la voz y está arreglado no es un rock tan crudo, viste como más meloso de alguna manera y después dentro de eso hay otras ramificaciones, viste, del estilo y hay un montonazo de bandas, hay un montón de discos en casa de esas bandas pero ya te digo te tiene que gustar muy específicamente eso, viste, es como que no... después es un género que igual son canciones o sea, cada uno lo escucha yo subo un tema, por ejemplo, alguien lo escucha y por ahí me dice ah, mirá, esto se parece a tal... inclusive me han dicho ah, parece algunos temas de... parece un tema de Bon Jovi, por ejemplo y no es hecho con esa intención en realidad pero es lo que... digamos, es lo que le parece a cada uno igualmente es como que este... uno hace las cosas nuevas y por ahí siempre está como que te marcan con una etiqueta totalmente cada uno lo lleva, claro a lo que conoce y a lo que... uno trata de igualarlo con lo que... con lo que conoce, viste ahora vos hablaste de público masivo si en tus shows eh... las generaciones, más o menos, ¿cuántos editores son? mirá, en realidad con este... con este proyecto que es el disco más allá que hace rato que lo estoy grabando recién estoy saliendo ahora, viste eh... pero lo que pude hacer hasta ahora hubo buena recepción y... de la gente que tocó hoy fue un promedio de... de 20 y pico, 30 años, una cosa así, viste va por ahí va por ahí el seguimiento de las personas mmm... si, más o menos más o menos, en promedio tal cual, tal cual bueno, vamos a ir a una pausa musical porque se acaba de estrenar el nuevo tema de Ricky Martin nos saca un poco de... de acá del contexto está muy bien Ricky, esperámoslo este... arrancamos con el acústico con todo acá en la tarde de Boulevard 4.0 vamos con el nuevo tema de Ricky Martin que se llama Fiebre que lo estrenó hace días así que lo escuchamos... un poco no... no...